Sí, vos sabés que nosotros todos los años le hacemos algo a los chicos como cierres de años, cierres de actividad. Y ahora vamos a hacer una choripania y queremos juntar algunos juguetes para darle, para hacer el tipo de trabajo de Papá Noel, digamos. Así que estamos necesitando la colaboración de la gente para eso, para juntar los juguetes. Bien, chicos, ¿de qué edades asiste en el comedor? Yo tengo de 2 años a 14 años. ¿De 2 a 14 años? Sí. Bien. ¿En qué lugar se pueden dejar estas donaciones? ¿Cómo se pueden comunicar? Lo pueden hacer acá en el comedor del Gavi, aquí en Cierra del Parque, en la calle Cierra de Maza, o si no, el número mío, el teléfono es 15-52-03-88. Bien. ¿Recordemos cuántos chicos asisten allí? Yo tengo 140 chicos, todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes, que reciben la ración para la cena. Reciben la copa de leche a las 4 de la tarde y la cena, la cena, perdón, a la noche. A la noche. Bien. Sergio, ¿cómo ha sido este año 2017? Recordemos que en un momento, por el mes de junio, en julio, estaba muy difícil la situación y ustedes necesitaban en ese momento la ayuda también de los vecinos para continuar con esta obra que tantos años ustedes vienen trabajando. Sí, se lo había complicado bastante, lo habíamos quedado sin el lavadero, entonces, bueno, era un ingreso que teníamos nosotros ahí fijo todos los meses y, bueno, nos quedamos sin eso. Se lo había puesto difícil, pero realmente la ayuda de la gente hizo que podíamos seguir adelante con esto. Sí, ha sido un año medio difícil, medio bravo, porque ha habido muchos aumentos, que ha sido un poco de escasez de trabajo también, así que, bueno, ha sido bastante difícil. Bien, nombraste en un momento que dejó de funcionar el lavadero. ¿Hay proyectos de buscar un lugar, de continuar con esta tarea? Sí, mira, ahora estoy esperando, veis, de un abogado que tiene un terreno, está arreglando los papeles del terreno de él, dice, para podérmelo alquilar a mí. Pero tengo que esperar, hay un cálculo que va a ser para decirle a principios de año que viene. Bien, ¿qué va a pasar durante la época estival con el comedor? En el festival vamos a parar porque tenemos que trabajar en el festival. Nosotros nos dan un lugar para explotar, dice, como playa de estacionamiento. Sí. Y eso lo da la municipalidad, así que vamos a trabajar los 10 días, la dama, vamos a trabajar en eso. Bien, con lo que se recauda, ¿continúan ustedes o los ayudan a comenzar el siguiente año? Los ayudo a prepararlo, pero voy a alargar todo de vuelta en febrero, sí. Bien. ¿Ya tienen designada la calle donde va a funcionar la playa? No, 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 todavía no. Creo que hoy día ya los entregan, ya la calle donde vamos a estar estacionados. Bien. Volvemos a lo que te preguntaba al principio, ¿no? En la colaboración que necesitan de gente que tenga o pueda acercar un juguete para regalarle a los niños. ¿Cuándo va a ser la choripaneada? Lo vamos a hacer el viernes 22. ¿Viernes 22? El viernes 22 a las 7 de la tarde lo vamos a hacer. 19 horas. Bien. Sí. Entonces, reiteramos, si alguien tiene en su casa o puede colaborar con un juguete, va a ser bienvenido para los chicos del comedor El Gaby, que tienen de 2 a 14 años, de todas las edades, para que puedan pasar una linda fiesta de fin de año. Así es, sí. Así que esperamos que los ayuden y, bueno, muchísimas gracias. Bien. Gracias, Gaby. Mantenemos contacto luego por privada para ir brindándote información en cuanto a las donaciones. Gracias. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes.